Los últimos registros de Billboard muestran cómo Adele ha roto una serie de récords y se ha convertido ya en un hito de la música. Dos semanas después de que la artista británica sacara su disco 25 a la venta ya ha vendido un millón de copias. Es la primera vez que Nielsen registra esta cantidad de copias en tan solo 14 días desde que la compañía comenzó su andadura en 1991, aunque Adele superó este récord a un solo día de que se le acabara el plazo para conseguir tal objetivo. Al enorme número de ventas hay que sumarle que la cantante haya conseguido colocar su disco 25 en el primer puesto de Billboard, y es que algo frecuente cuando esto sucede es que el público muestre interés por el resto de la obra del artista. Por este motivo el éxito de Adele no se traduce solo en que su single gelu se haya establecido como número uno cinco semanas después de su publicación. Tras el lanzamiento de su nuevo álbum, la cantante inglesa sigue manteniendo cuatro temas en la lista de Billboard.